Música Mi nombre soy yo Alexandra Rodríguez La gerente La encargada de la oficina de Gimabajo La Vida Lo sucedió anoche aquí en Gimabajo, frente a Ede Norte Bueno, vinieron unas cuantas personas Incluso indignadas por la situación que se está atravesando ahora mismo Y pues decidieron encender unas cuantas comas ahí delante Pero fue solamente en el área de la calle No penetraron a la oficina No es, eso es totalmente falso Como se dice que la oficina fue quemada Eso no es cierto Las personas solamente quemaron y tiraron unas cuantas basuras Pero solo en el área de la calle No penetraron a la oficina, no rompieron nada La oficina se encuentra totalmente intacta Vemos que estamos a menos de 100 metros del cuartel de la policía La policía, ¿qué hizo para esto? Sí, la policía fue llamada y acudieron al lugar Y la persona pues, tanto la policía como el seguridad Que se encontraba de turno en la noche Pues pudieron calmar un poco la situación Y la persona pues se dispersaron ¿Entonces no hay nadie detenido? No, en este momento no hay nadie detenido Porque pues realmente fue una agrupación de personas No fue ninguna ni dos Pues se encontraba varias personas en el lugar Entonces, lo que se dice que rompieron fue todo totalmente falso No, es totalmente falso No han rompido nada No penetraron a la oficina No hubo ningún desastre Ningún daño No hubo ningún daño Ni de persona Ni material Ni material Nada que lamentar, gracias a Dios Fue todo la mente en el área de la calle Repítame el nombre del señor, por favor Alexandra Rodríguez ¡Aleksandra Rodríguez! Más de la vida sin ti Pero regresarás Cuando de verdad